Una noche más, nos damos cita en uno de los sitios preferidos por mí, que es Quinta Avenida, aquí en plena Milla de Oro, en Puerto Banús. Vamos a dar paso a Doña Lola, que es la propietaria de dicho lugar, el cual, bueno, pues tiene nada para ya, para la temporada. Muchos proyectos, muchos planes, a cuál más bonito. Y aunque ya la semana pasada nos decía lo de esta noche, Saison de City, pero hay muchas otras cosas que hoy nos lo va a explicar ella. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues agradeceros que hayáis venido a Quinta Avenida, encantada de que estéis, que disfrutéis esta noche Sex in the City, en el cual tendremos un desfile de moda cenando y luego habrá un cabaret Sexy Show en dos etapas durante la noche. Y bueno, espero que nos divirtamos mucho, pero tenemos muchos más eventos esta semana. El sábado, a las 6 de la tarde, tenemos, bueno, pues al presidente del Club Ferrari, que es el señor Enrique Ramallo, que va a hacer una reunión de toda la gente que tiene coches de lujo y luego, bueno, él mejor que lo explique él, que es el entendido, y os paso con él. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la idea es organizar aquí este sábado, a las 6, como bien ha indicado Lola, una reunión de coches de alta gama. Entre ellos están vinculados los Ferraris, Lamborghini, coches clásicos, Rolls Royce. De hecho, a día de hoy tenemos apuntado ya 19 coches y la idea sería que todos los domingos de cada mes, por la mañana a las 12, se considere este lugar como el lugar clave para la reunión de los coches de alta gama de aquí de la Costa del Sol y de Marbella principalmente. Así que animamos a todos los que tengáis coches de alta gama o simplemente os gusten, a que vengáis el próximo sábado a las 6 de la tarde a ver lo que tenemos preparado el sábado 30 de abril y próximamente, los próximos primer domingo de cada mes, a las 12 del domingo, también sois bienvenidos a venir aquí al Quinta Avenida para disfrutar de los coches de alta gama y de nuestra pasión común que es coches de alta gama y buena comida y buena compañía. Gracias. Bueno, me gustaría que explicaras un poquito más detallado en qué va a consistir todo este proyecto. Me imagino que también dará luego un teléfono, una página web, para la persona que quiera más información y quiera conectar directamente contigo para ver cómo es, a qué hay que reunirse, qué va a consistir, si hay que programar la comida antes, dar un dinero por hora adelantado, qué va a valer. En fin, ¿podrías explicar un poquito más? En principio, este sábado a las 6 de la tarde es el primer punto, el primer átoma de contacto con este evento. Va a ser una hora, hora y media, donde todos los coches se reunirán aquí, coches de alta gama, pueden ponerse en contacto conmigo, con Enrique Ramallo, bien en la página web supergarage.es o en mi móvil 616-917-283. El evento de este sábado consiste en venir aquí, disfrutar de los coches, tomarnos un cafelito, conocernos entre todos, todo propietario de coches de alta gama y bonitos. Y si todo sale bien, que de momento, como he comentado, venimos 19 coches a día de hoy, todavía quedan cuatro días para el evento, si todo sale bien, el primer domingo de cada mes se seguirá repitiendo, pues con un evento un poquito más extenso, es decir, que se reúnan los coches aquí, tomamos el cafelito, hacemos una ruta y volvemos aquí para comer. Si todo va como tenemos pensado, que debe de funcionar ahora con las fechas tan buenas que vienen, como es mayo, abril, mayo, junio y el verano, creemos que va a funcionar bien. Así que esperamos veros a todos. La verdad es que enhorabuena por este fantástico proyecto, que yo creo que hacía farta, porque aquí vemos unos cochazos más, estamos en el sitio ideal, que es Marbella, en plena milla de oro, que yo creo que un evento de esta categoría, que se haga una vez al mes, como mínimo, yo creo que va a ser muy importante para Marbella. Hombre, yo creo que la gente, aunque no tenga un coche de alto lujo, le gustaría venir por lo menos para verlos de cerca, no solo que lo puedan ver en el concesionario, sino que vean el coche de cerca. Y hacéis una foto también al lado, como pasa en Puerto Banu, aquí con los cochazos que vemos tan bonitos, coches clásicos y coches también como de la gama de Ferrari, que me ha dicho que os apoyaban también, que estaban... Bueno, yo como Relaciones Públicas aquí de Ferrari en Andalucía, del Ferrari Club España en Andalucía, pues contaremos con muchos clientes y amigos propietarios de Ferrari. Así que, bueno, creemos que el éxito del evento está asegurado. Eso no significa que es bienvenido cualquier tipo de coche a este evento en concreto, que es un evento abierto a todos los amigos aficionados a los coches de alta gama. Enrique, como me ha alegado mucho verte, no puedo pasar sin preguntarte cómo ha ido la temporada secreta y está con la Fórmula 1. Pues haga un repasito cómo ha ido esa temporada y qué te ha parecido. Bueno, he tenido la suerte de, como la pretemporada de Fórmula 1 ha sido en Jerez y en Barcelona, pues poder estar con los clientes de Ferrari en los entrenamientos. Y la verdad es que ha sido bastante emocionante e interesante el ver la evolución que ha llevado el Fórmula 1 de Ferrari. Y bueno, y ahora, aunque no tuvimos mucha suerte este último fin de semana, el coche está demostrando que es muy competitivo. Así que esperemos que continuemos con esa trayectoria positiva en Ferrari este año y tengamos muchas alegrías. Muchas gracias, Enrique. Me alegro mucho de que estés aquí en Marbella y que te quedes ya por lo menos una larga temporada. Lola, esta noche va a ser muy divertida. Lo vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, porque está previsto esto que dure hasta las tantas, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Hombre, hasta que nos dejan que sean las cuatro. Luego ya, el que quiera más marcha, a las discotecas. Primero, una buena cena en este fantástico restaurante con una exquisita comida y a disfrutar de todo. Y luego, pues la copa y cada uno lo que quiera. Gracias. A ti, Elena. Muchas gracias. Gracias.